González expresó que en estos tiempos de dificultades, la coalición opositora debe estar más unida que nunca. Muy infeliz las declaraciones y la posición asumida por la mesa de la Unidad Democrática. Digo infeliz porque hay una falta de solidaridad absolutamente injustificada. El también candidato suplente a las próximas elecciones parlamentarias, manifestó que la inmensa mayoría del pueblo opositor rechaza contundentemente esta acción tomada por la MUT nacional. El pueblo opositor ranzuatiguense, al señalar que rechazan contundentemente esta ambigua, dócil posición de ciertos voceros de la mesa de la Unidad. Por otra parte, la Cámara Municipal de Urbaneja, en sesión ordinaria realizada el día de ayer, firmó un acuerdo de manera unánime en solidaridad a los presos políticos. Sí, pero en el día de ayer, en sesión de Cámara, en forma unánime, todos los concejales, el acuerdo número 008-2015, dimos un respaldo en solidaridad a los presos políticos, en este caso a Leopoldo López, Daniel Ceballos, nuestro estudiante Resplandor, que todavía se encuentra detenido, y así como todos los presos políticos de este régimen que se encuentran tras las rejas. El concejal Díaz sentenció el hecho de que hasta el momento no se hayan concretado los juicios de los presos políticos, además de que tampoco se hayan presentado pruebas en relación a los cargos de los que se les acusa. Desde la ciudad de Lechería, Félix Millán, Anzuategui Noticias.